Bueno, de vuelta ya en Ciudad U y ahora un tema que imagino que en la casa a todos les va a interesar, ¿no? De acuerdo a lo que nos toque vivir, pero digo, la cuestión de las pantallas, estar pendiente del celular, de la compu, o incluso aquellos que tienen hijos más chiquitos y están con los videojuegos, seguramente nos va a interesar. Y tenemos hoy invitado al doctor Juan Carlos Godoy, profesor adjunto de la Facultad de Psicología y investigador del Conicero. Juan Carlos, bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, qué tema, ¿no? Aparecen todas las conversaciones, la cuestión del celular, de las pantallas. ¿Cómo lo están viendo ustedes esos investigadores de Conicet? ¿Es una patología de estos tiempos? ¿Es una adicción 3.0 lo que pasa con las pantallas? Vamos por partes. Dale. En primer lugar, hay tiempos recomendados y tiempos no recomendados de exposición a pantallas. Clave. Esto es clave y esto además son tiempos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que hay un alto nivel de acuerdo de distintos actores de la salud mental y física de distintas partes del mundo que han desarrollado estas guías, si quieres llamarlas de esa manera. Y estas guías además van en función de un rango de edad, que también está muy bueno, porque obviamente no es lo mismo pensar en un tiempo de exposición de pantallas para alguien que está entre los 0 y 5 años que para un adolescente, por ejemplo. ¿Y qué se estipula en eso? En el caso de los chicos de 0 a 5 años, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es reducirlo lo más que se pueda a cero y reemplazar eso por tiempo genuino de interacción con el adulto que lo está cuidando y ese tiempo genuino tiene que priorizar actividad física, un mínimo de actividad física y interacción que estimule el desarrollo cognitivo y socio-afectivo. Por ejemplo, que aproveches ese tiempo para leerle cuentos, para hablar o todo eso que hoy en la cotidianeidad por ahí es desplazado porque preferimos dejar a un niño con un celular porque, entre comillas, por ahí puede ser más económico en términos de demanda de recursos para un adulto. Es decir, que de 0 a 5, lo menos posible... Lo menos posible y de ahí para arriba hay recomendaciones, de una hora a lo que se puede establecer porque también hay diferencias culturales, hay dinámicas familiares diferentes. En eso, como digo, la Organización Mundial de la Salud establece una guía. No es prescriptiva, son recomendaciones y después en cada familia habrá que trabajar y discutir los límites que se podrán poner articulando con otras actividades. Tenés que tener presente que lo que hace la Organización Mundial de la Salud es, en este caso puntual, que es la exposición a pantallas, no decir que son nocivas per se, sino que su uso excesivo trae consecuencias en algunos casos sobre la salud física, porque si un niño ve desplazado su periodo de sueño, por ejemplo, porque se queda hasta altas horas de la noche jugando, o porque se vuelve extremadamente sedentario, obviamente eso va a tener un impacto sobre su calidad física. Por ejemplo, es un buen predictor el tema de la actividad física respecto del desarrollo de diabetes después, en la etapa de la adolescencia o más grande, ¿entendés? Entonces, por eso OMS hace tanto énfasis en que cuanto más chicos sean, menos estén implicados en tiempo con tecnologías y más tiempo estén implicados en actividad que demandan, o actividad física o al menos una vinculación socio-afectiva que permite estimular el desarrollo cognitivo normal de esos chicos. Existió tanta exposición, desde un teléfono, una compu o lo que sea, desde lo que es el estudio tuyo con respecto a estas cosas, ¿cómo se hace para llevar adelante algún tipo de línea de conducto o de acción en la casa y que diga, bueno, mirá, nos ponemos de acuerdo, ¿cuál es el punto para decir cómo organizamos la vida con esto? Que seguramente estará presente, obviarlo es imposible ya. No, las tecnologías son ubicuas, están en nuestra vida cotidiana, y en el caso de nuestros niños y adolescentes tenemos otros desafíos u otras convivencias que también tenemos que reconocer. Por ejemplo, muchos maestros y maestras dan tareas para la casa que requieren que nuestros niños y adolescentes tengan que interactuar con la tecnología o buscar información en internet o tener que escribir ese informe en una computadora o algo por el estilo. Obviamente eso es tiempo, entre comillas, de exposición a pantallas. No es tiempo dedicado a jugar, por cierto, pero es tiempo de exposición a pantallas en donde ese chico está trabajando. Tenemos que poner todo en la ecuación, desde lo que son demandas que son razonables y que tienen que ver con responder a cuestiones del ámbito escolar, académico, y el tiempo que sea recreativo, en donde, por cierto, a medida que vamos escalando en la edad, las cuestiones recreativas vinculadas a las redes sociales tienen que ver con el refuerzo que supone estar en contacto con amigos de la misma edad, los juegos en línea y un montón de otros aspectos que se van agregando en los últimos años. Ahí como adultos, sobre todo los que somos padres, tenemos que encontrar un punto en donde dialogar y establecer acuerdos, que es lo que recomienda justamente la Organización Mundial de la Salud y otros organismos de salud mental. Establecer acuerdos con los adolescentes y con los niños más pequeños también se puede hacer, buscando un equilibrio entre cuánto de actividad puede nacer en el área libre, cuánto de actividad deberían hacer con estas nuevas tecnologías, cuántas de esas actividades deberían ser de tipo cooperativo, o al menos uno controlando la calidad o el tipo de juego al que son expuestos los chicos. Y de ahí para arriba, porque también, digamos, una cosa es el tiempo de disposición a pantallas, y otra cosa es cuando entramos en el uso patológico de los videojuegos, sean estos en teléfono o en computadora, que es, digamos, eso corresponde a un porcentaje de la población que si bien es pequeño, sufre obviamente consecuencias asociadas con ese uso. Vamos a hablar de los videojuegos, ya que tiraste ahí. ¿Qué pasa con eso? Porque hay chicos que juegan mucho, hay padres que no saben cómo encontrar la vuelta a la cosa. ¿En sí los videojuegos son adictivos? ¿Qué es lo que ven en los estudios? Bueno, hay mucha discusión en torno al tema de los videojuegos, porque en los últimos años ha habido dos sistemas de clasificación que son muy conocidos. Uno se llama DSM-5, y es un sistema de clasificación de los trastornos mentales, que en el 2013, 2000 y pico, decidió incorporar dentro de los trastornos por adicciones, en sentido genérico, el trastorno por uso de videojuegos. Y más recientemente, que es lo que volvió a activar la controversia, la Organización Mundial de la Salud reconoció formalmente al trastorno por uso de videojuegos y lo incluyó en su sistema de clasificación. El sistema de clasificación de la OMS es un poco más amplio, porque no solamente incluye las enfermedades mentales, sino que también incluye las enfermedades físicas. Y como todo lo que hace la OMS, es un sistema que busca establecer lineamientos, o favorecer el establecimiento de lineamientos para cada nación, para que puedan definir políticas públicas. En el caso de los videojuegos, la controversia de esta es porque, digamos, el propio ámbito académico, psicólogos, neurocientíficos, no está muy de acuerdo, unánimemente, sobre la existencia del trastorno, y hubiera esperado, y de hecho hay recomendaciones al respecto, un poquito más de investigación para poder definir con certeza si valía la pena o no introducirla. Hoy, entre comillas, es cosa juzgada, existen estos dos sistemas de clasificación de patologías, los dos lo incluyen, y está. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, seguir trabajando para ver realmente cuáles son los fundamentos empíricos del trastorno, si es que existe, y si existe, qué es lo que se puede hacer. Las recomendaciones de OMS son similares a las recomendaciones para cualquier otro tipo de trastorno adictivo, es decir, vigilar cuánto tiempo está implicado ese usuario con el videojuego, si por el tiempo que está implicado ese usuario deja de lado actividades sociales, académicas o profesionales, y otros criterios más que tienen que ver con la, digamos, la conciencia que tiene ese usuario respecto de que lo que está haciendo es grave, tiene impacto sobre su vida y sobre su relación con los demás, pero pese a eso decide seguir haciéndolo. Hace poco hablé con un chico que participa de los e-games, y él me decía, claro, a mí me acusan de que puedo ser adicto, que paso cinco horas jugando al frente de la pantalla, pero si a un chico le gusta mucho el fútbol, lo lleva al papá del entrenamiento y pasa cinco horas y eso está visto como algo normal. ¿Se plantea esa dualidad también? Sí, sí, de hecho, es interesante que lo mencione porque el primer país que le dio entidad al trastorno fue Corea del Sur. Corea del Sur es uno de los países con una de las comunidades gamers, profesionales, más importantes del mundo para juegos en línea y cierto tipo de juegos. Ellos claramente pueden distinguir entre quién es un profesional y que tiene este perfil de horas asociadas con la actividad. Un entrenamiento. Exactamente. De quién claramente está impulcado una cantidad de horas X por encima de lo que es razonable y cae en esto que yo te acabo de describir, que son descripciones muy genéricas, es decir, dejar de lado la actividad académica, profesional o socio-afectiva o sufrir consecuencias y pensar que es consciente de que sufre consecuencias persistirá en ello. El universo o la parte de la población que es jugador profesional es muy pequeña, es muy pequeña y todavía no hay muchos estudios sobre las características psicológicas de los gamers profesionales y se espera que estallen en los próximos años porque claramente hay una explosión de los e-games. Pero todavía no tenemos evaluado el impacto sobre el jugador profesional ni qué características tienen, ni qué los favorecen, ni qué los afecta, que es otra cosa que sí se está estudiando en relación a otro tipo de jugadores en otro tipo de deportes. Voy a hacer un reduccionismo total, pero te lo voy a hacer, te lo voy a preguntar. ¿Qué hago con mi pibe que no puede parar de jugar al Fortnite? ¿Lo dejo jugar al Fortnite? ¿No lo dejo jugar al Fortnite? ¿Le pongo horarios? ¿Qué me recomendás? ¿Para qué edad pueden jugar esos juegos? Porque también eso está un poco difuso, ¿no? Eso es muy buena tu observación porque en nuestro país todavía no tenemos mucha conciencia respecto de que hay juegos acordes a la edad. Si bien hay una clasificación genérica en los videojuegos, sobre todo en los que ellos físicos que nosotros podemos comprar o que nuestros hijos pueden comprar, el mío tiene 15, por ejemplo, no estamos muy conscientes sobre qué implican esas categorías. En la comunidad europea y en Estados Unidos, sí, claramente, hay indicaciones de qué tipo de juegos son más convenientes para determinado tipo de edad. Y la comunidad académica, además, tiene un poco más claro qué tipo de juegos son los que uno debería tratar de promover tanto desde el ámbito escolar como desde el ámbito de trabajo en tu casa, digamos, como padre o madre. Juegos que atiendan a la cooperación, a la solidaridad, que no sean tan competitivos. De hecho, la propia comunidad desarrollada de juegos está atendiendo un poco más a las recomendaciones. Por ejemplo, uno de los desafíos que representan juegos como Forna y otro tipo de juegos es que dentro del juego ofrecen recompensas. Eso es lo que hace para los especialistas que el usuario, el niño, el adolescente o un adulto, ¿por qué no?, quede, entre comillas, enganchado. Porque en el afán de querer conseguir esa recompensa, pasa más tiempo jugando. Esa recompensa no necesariamente es monetaria. Puede ser poder tener una vestimenta especial, una movida especial, lo que sea. Pero tiene un alto valor significativo para el jugador y eso hace que vuelva persistentemente al juego. Todas esas cosas se están discutiendo hoy. Hay, detrás de todo esto que yo te estoy señalando, hay obviamente aplicación de principios de la psicología y de las neurociencias. Y por eso mismo la academia está, de alguna manera, orientando la discusión de la industria de videojuegos para ver cómo pueden ellos desarrollar juegos que no incurran tanto en esto de explotar el sistema de recompensa del usuario. Luego hay recomendaciones generales. O sea, como padres, nosotros deberíamos tratar de encontrar una forma de dialogar con nuestros hijos tratando de establecer esto que te decía en relación a las recomendaciones de la OMS. Un tiempo mínimo de juego, la calidad del juego, qué tipo de juego, y alternando con otro tipo de actividades que impliquen, qué sé yo, actividades recreativas al aire libre, práctica de deporte, o simplemente volver a las tradiciones de juegos de mesa si lo que se quiere es pasar un momento recreativo, ¿por qué no recuperar la vieja escuela y pasar un buen momento en familia o con amigos? Que eso también pasa. ¿Qué se recomienda en el caso de los videojuegos? Porque las redes sociales dicen, no, es otro tema, tenemos que tener cuidado con eso, pero que los padres tienen que saber dónde están, pero no querer ser amigos de sus hijos en las redes sociales. En los videojuegos conviene saber a la que juegan, jugar con ellos, ese es un punto a tener en cuenta. La recomendación sí es que vos tenés que tener una especie de monitoreo responsable respecto del tipo de videojuegos que están usando, y sobre todo en aquellos que requieren de la articulación online. Hay muchos juegos que son cooperativos y donde el chico tiene que estar hablando con otros compañeros. Entonces es importante que vos estés atento a ver quiénes son esos otros, si son amigos que uno reconoce de la red física, de la red del colegio o del barrio, o si son amigos que uno se conectó en Brasil, bueno, qué es lo que se están diciendo, en qué tono, ser muy responsable con eso, porque las redes no tienen filtro en ese sentido. Y después con el tipo de videojuegos, yo sé que es un poco más difícil allí, pero hay recomendaciones, es decir, es poco probable que un adolescente tenga ganas de jugar a Minecraft, que es un juego que prácticamente no tiene observaciones negativas por parte de nadie, de hecho ha sido incluso insertado dentro de los diseños curriculares de muchas escuelas. Pero lo que es popular para ellos, como pueden ser los famosos juegos de acción, los juegos de deporte, uno debería poder encontrar la vuelta para buscar la parte positiva de eso, en donde lo que se promueve es la cooperación y la actividad coordinada, y una carga horaria que sea razonable y que no entre en conflicto con otras cosas que uno desearía que un niño o un adolescente en desarrollo haga para justamente garantizar que su desarrollo sea lo mejor que se pueda. Si tuviéramos que identificar posibles trastornos de estar demasiado tiempo expuesto a pantallas, tanto desde videojuegos, que incluso, te pregunto, Netflix también. ¿Eso cae? La gente dice, ah, yo me agarro una serie, y me mire una tarde, diez horas de una, no sé, un juego de tronos. Si tomamos la recomendación de la OMS con respecto a lo que ellos llaman genéricamente exposición a pantallas, uno podría decir tranquilamente que efectivamente estar seis horas haciendo una maratón de Netflix no es bueno tampoco, ¿sí? Desde el punto de vista del sedentarismo y de un montón de aspectos más. Entonces, cualquier tiempo de exposición a pantallas que supere lo que recomienda la OMS, no importa el rango de edad en que vos te encuentres. De hecho, OMS es muy puntillosa, hace descripciones por rango de edad. Debe ser tomado en cuenta para que vos busques un equilibrio. Mirá Netflix, lo que quieras, pero míralo de una forma tal que no interfiera con tu calidad de vida. O sea, maratones no, pero mira cada tanto un rato y después aprovecha la vida del ambiente. Vida real. Vida real. Vida real. Juan Carlos Godoy, muchas gracias por tu visita. Es la primera vez que venís a Ciudad U, ¿no es cierto? A Ciudad U, sí, al canal de la universidad. Son varias. Bueno, y espero que sigas viniendo porque estos temas los tenemos ahí charlando. Dale. Gracias, saludos a la gente de la facultad y también los amigos del CONICE. Por favor. Dale. Gracias. Seguimos con Fernando, ahí más Ciudad U. Gracias.